Gonzalo Martínez García, quien es abogado general de la Universidad Autónoma de Querétaro, expresó que existe disposición de parte de la institución educativa para privilegiar el diálogo con el Sindicato de Trabajadores y Empleados del Alma Mater y lograr acuerdos en cuanto al pliego petitorio que tienen, el cual destacan puntos como el incremento directo de un 20% en el salario y la entrega de uniformes. Refirió que a pesar de que legalmente se pueda realizar un procedimiento en donde medie la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se buscará que se medie por la vía universitaria. Relató, los acercamientos se realizarán durante los próximos días. Al día de hoy podría decirle que muy probablemente el próximo lunes nosotros estemos definiendo ya totalmente la postura integral respecto de los puntos que está planteando el Sindicato de Trabajadores Administrativos y a partir de eso esperaríamos la respuesta de ellos para poder empezar a cerrar las cláusulas y empezar a cerrar los acuerdos en relación a las diferentes propuestas que existen. Entonces yo le diría el lunes próximo nos reunimos y tenemos cita para el 18 de febrero justamente con el propio sindicato ante la Junta, este UAC, para poder ya ante la Junta presentar los acuerdos que vayamos teniendo. En cuanto al Sindicato Único de Personal Académico mencionó que solamente existe un tema por definir el porcentaje del incremento en los salarios. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.